En 1998, entonces, deciden estas mismas comunidades en la Asamblea, estoy hablando de un proceso muy largo, pero que lo estoy acortando, entonces muy superficialmente algo. En 1998 deciden, entonces, también no entregar a los infractores y además de darse a sí mismos este servicio de seguridad de la población, administrar justicia. Una administración de justicia, siguiendo unas normas propias, que no las íbamos a encontrar en ninguna ley del Estado mexicano. Unas normas otras, establecidas por los mismos pueblos y comunidades de la zona, que posteriormente los adoptarían en un instrumento, digamos que lo positivizaron, en el reglamento interno, el famosísimo reglamento interno de la Policía Comunitaria. Y se crea entonces el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria. Seguridad, Justicia y Reeducación, como instituciones pilares de este sistema de justicia, como este sistema normativo otro, que nace paralelo y alternativo al Estado. Cuando hablo de Estado, hablo del sistema normativo del Estado mexicano. Entonces aquí detienen, cuando deciden administrar justicia, las autoridades que administran justicia son aquellas autoridades que vienen de estas comunidades, que son comisarios, en el principio eran comisarios de las comunidades, y de ahí se elegían a aquellas autoridades regionales. Se creó un organismo regional, comunitario, la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, porque se había entendido que los conflictos que iban a resolver iban a ser entre las relaciones entre los mismos pueblos indígenas, las mismas personas indígenas. Pero resulta que esos pueblos y esas comunidades de estas zonas, además de que son diferentes pueblos indígenas, con diferentes idiomas, también hay mestizos. Y muchos de esos mestizos también cometían faltas. Y en una ocasión detuvieron un mestizo y volvieron a hacer una asamblea porque dijeron, oh, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Tenemos a las autoridades regionales, y voy a explicar esto también. Se crean esas autoridades regionales, pero a diferentes niveles. A nivel comunitario están los comisarios. En una primera, podríamos considerar, instancia. En un primer momento, para delitos simograves, para montos hasta determinada cantidad, etc. Entonces, comunitario. Un sistema regional, donde entonces aparece la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, conformada por diferentes personas originarias de las comunidades, con exámenes en un origen, en aquellos años. Y posteriormente una tercera instancia. Si así lo vemos bajo mis ojos de abogada, la asamblea general. La asamblea de todas las comunidades que se erige como autoridad máxima. Autoridad máxima judicial, autoridad máxima legislativa también. ¿La asamblea regional? La asamblea de todos. Porque a nivel comunitario, pues tienen sus asambleas. Pero a nivel regional, tienen aquella asamblea que fue la que decidió, que decidió darse seguridad en un principio, organizarse y darse seguridad a sí mismos y crear esa policía comunitaria. Y posteriormente decidió, en 98, pues también administrar justicia. Administrar justicia y cómo lo iban a hacer. Entonces también el reglamento interno surge con la aprobación de esta asamblea, que yo la veo o la entiendo como el órgano máximo judicial, administrativo y legislativo. O sea, se erige como un tribunal de alzada en casos graves, por ejemplo. Casos graves, es decir, casos que no son comunes en esta región, casos en los cuales no tienen antecedentes, porque tienen su propia jurisprudencia. Les digo, toda mi forma de hablar es bajo mis ojos, bajo mi formación de jurista. Entonces, detienen a una persona mestiza y no saben qué hacer con ellos. No los quieren soltar, se establece esta asamblea y dicen, bueno, pues vamos a modificar, vamos a hacer esta modificación de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Y entonces todo aquel, ya sea originario indígena o no, va a ser ventilado en la resolución de estos conflictos que se presenten. Les llaman demandas. Si se presenta una demanda contra una persona indígena o no indígena, las autoridades comunitarias se van a encablar de resolverlo. Y entonces ven materias de diferente tipo, familiares, civiles, porque ven divorcios, ven pensiones, alimenticias, asuntos menores, asuntos de adolescentes, por ejemplo, de menores infractores, lo podríamos llamar así. La desobediencia a los padres es uno de los errores, los delitos que están establecidos en el reglamento interno. Por supuesto, el tratamiento no es lo mismo. Ahorita lo voy a dar, voy para eso, voy para allá. También han visto homicidios, han visto feminicidios, bueno, infanticidios, han visto también delitos federales, del orden federal, en materia de delitos contra la salud, por ejemplo, que es muy delicado, ustedes saben. En el año de 2010 detuvieron un auto que transportaba una camioneta, eran cinco personas, cinco jóvenes, se transportaban 600 kilogramos de marihuana. Los detuvieron, sí llamaron, o sea, las autoridades federales dijeron, estos son de nosotros, ¿no? Y ellos dijeron, no, nosotros lo detuvimos, nosotros lo vamos a ventilar en la Asamblea General. Entonces se vio esa Asamblea General y se tuvo una alzada para ver cómo se iban a llevar a cabo, pues cómo se iba a resolver el asunto. Por supuesto, las autoridades, las autoridades estaban ahí invitadas, invitadas. Y es muy importante mencionar, bueno, a mí me llama mucho la atención, de cuando se les invita a las autoridades del Estado, del municipio, tal vez estoy a ser testigo de ello, no lo sé, las autoridades comunitarias son las que están al frente, y los invitados, las autoridades, por ejemplo, del municipio y todo, los citan a los lados. Me llama mucho la atención porque alguna vez, en alguna conmemoración, de algún aniversario en la comunitaria, llegaron las autoridades invitadas del municipio y se iban a sentar enfrente, como están acostumbrados, no se iban a sentar enfrente y no, llegaron los policías y dijeron, no, no, su lugar está allá, a la mitad. Entonces los que sentaron enfrente fueron los comisarios, las autoridades regionales, etcétera, del propio sistema. Y así es como se sientan en la Asamblea General, se sientan las autoridades, ellas muestran la problemática, hablan sobre el caso, pero los que resuelven, los que hablan, realmente son los miembros de la Asamblea, a mano alzada, hasta decidir en qué momento se van a poner de acuerdo. Así fue como resolvieron este caso de la marihuana, me parece que, no me acuerdo cuántos años fueron sentenciados, pero fueron sentenciados dentro del marco del sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria. No se los dieron a la PGR, en este caso, no se los dieron a ellos. Ellos los sentenciaron, eran algunos que eran originarios de esa zona y había, creo que alguno, algún joven, que era originario del Estado de México, y sin embargo estuvo sentenciado ahí, no sé si ya habrían cumplido. ¿De qué se tratan estas sentencias? Se retoma la institución del trabajo, del trabajo comunitario, de las faenas, de este tipo de instituciones indígenas, donde aquel que comete un error, dicen, una infracción, hay que volverles a enseñar a trabajar, porque consideran que aquellos que cometieron un error es porque se alejaron del camino del trabajo y hay que volverles a enseñarles a trabajar. ¿Y cómo? Entonces, tienen que hacer trabajo comunitario en cada comunidad que forma parte del sistema durante 15 días, hasta el tiempo en que cumplen o que cumplan su sentencia. En ese tiempo que pasan en cada comunidad, pues además del trabajo que realizan y por el cual son alimentados por la propia comunidad, también son atendidos al final de las jornadas por las personas de más alto reconocimiento moral dentro de las sociedades, para ver cómo han reflexionado, cómo ven, cómo se sienten, qué han pensado en relación a lo que hicieron y todo esto. Una pregunta. Pensando como la parte penal, ¿qué recursos tendría el procesado de defensa en esta jurisdicción, digamos, de pueblos originarios? Cada pueblo y comunidad tendrá su propio sistema. En este caso estoy hablando de un ejemplo que ha sido emblemático, que hay mucho trabajo en relación a ello. Entonces, sí, ¿qué recursos? Sí, me refiero, por ejemplo, a estos chicos que son detenidos por los 600 kilos de marihuana, pues ellos obviamente tienen derecho a un abogado defensor, a un abogado jurídico, a un oficio federal, para ellos tener una caución, no sé. O sea, en este sistema, ¿qué recursos tienen los procesados detenidos? O sea, el debido proceso. Sí, exacto. El derecho, los derechos humanos. Exacto. Que no viole sus derechos humanos porque ellos están, ellos deberían de ser puestos de manera inmediata a disposición de la autoridad federal competente y no está siendo así. Y no está siendo así. Ha visto una abogada. Muy bien. Es que a mí me parece que yo alegaría que están siendo privados ilegalmente de libertad, que están siendo violados sus derechos humanos fundamentales incluso de procedimiento de seguridad jurídica y que están siendo retenidos porque yo no sé si ellos reconozcan la competencia del tribunal comunitario y ellos se sometan. Digo, los chicos mestizos. Vamos por tiempo. Ahorita ya hay una... Porque me parece que sería así. El doctor Herrera nos decía que el límite es los derechos humanos. O sea, sí podemos hacer valer sistemas comunitarios pero no violados. Muchas gracias por tu presenta porque a eso que está mencionando la compañera es a lo que yo hoy quería llegar. Por eso es que inicié la plática diciendo los derechos humanos, bla, 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 de su origen son entendidos de esta manera y han sido, si bien a la hora actual son una herramienta de defensa de los derechos de los pueblos indígenas también pueden resultar como uno de los argumentos contrarios. ¿Por qué? Porque en su origen y en su interpretación tradicional tiene que ver con quienes que no siempre están de acuerdo con una concepción indígena. y en este caso estamos hablando del debido proceso. No es que no esté de acuerdo. De hecho, tendría todo mi respeto si hay una renuncia de la jurisdicción digamos ordinaria con parte del procesado y acepta la jurisdicción comunitaria. Adelante. Si ellos se solvenden... Está muy... Me encanta tu pregunta. Me encanta tu intervención. No. Pero les voy a decir por qué porque lo que está haciendo la compañera es poniendo por encima al sistema estatal. Está poniendo a las instituciones estatales es decir no indígenas por encima de la justicia o el derecho indígena. En este caso hubo uno en particular que lo estoy trayendo a colación precisamente para provocar